En el cielo un ángel que escuchó Que nosotros hablábamos de amor Y con sus alzas fiel todo tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde reflejó En la esquina de un barco mujer Era un hombre y sal de una mujer Y bajo la luna murió a brillar esa ilusión Y la magia de volver nos atrapó Y ya estamos juntos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos de este amor Que vida entre los dos Ahora siento que puedo amanecer Con la misma música de ayer Junto a mi piano volver Escribir una canción Esa luna que un día nos unió Y que estamos juntos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos de este amor Y ya estamos juntos Y ya estamos juntos Mirándonos los dos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos De este amor Que vive entre los dos No, no, no. ¡Gracias!